Cumbia, para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos el día de hoy para mi canal el famoso Bon Los impresionantes del sabor que va a abrir la rueda al famoso Chupón y toda la banda de la zona sur El día de hoy con las cumbias, con el sello de la casa Vamos a comenzar con las cumbias de Tales, el tema se llama Caricia Las arpas de los hermanos Carreras, sonido Caricia directamente desde Atlixco, Puebla Vamos a bailar el tema llamado Las arpas, las arpas letales Comenzamos El Zubus ABG Y la pequeña Ferrer, vamos a comenzar, escúchala Vamos a iniciar Vamos en esta noche Se llama y se titula Las arpas letales directamente Cabina central los hermanos Carrera Sonido Caricia de corazón Empezamos Vamos a bailar Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere El Bon Impresionante es el sabor Cabina central los hermanos Carrera Empezamos Vamos a bailar con la voz de ardilla que suene de maravilla La ardilla falsona A que pinche chévere que chévere que chévere Es un gusto y un placer volverte a ver Y la maldita tercia de hace Perros callejeros, la famosa dinasea rosa, el borrachito de Santa Lucía El papá comilla es un pequeño Miguelito Miergo sacaron las pequeñas caras El Bipolli y Claudia, la pequeña Yoyis Lugo y el Lugo Siempre con la doble cara Caricia Arpas letales de corazón Cumbia, cumbia, cumbia Caricia Vamos a bailar para mi hermosa Briquita Morros de la 22 Poniente Toda la doble S de corazón Sa, 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 pégate a la policía Escúchala, el pato, la gana de la zona su, mi hermosa y Are Ellos son como Don Peter, caricieros de corazón Vamos a bailar El melón y los perros callejeros de tu padre Cris La famosa Meli En patillas metálicas de la popular Vamos a bailar Oye que sabor Para las bandas unidas México, USR y Zúcar de Matamoros Chulos de Lato Incorregibles y Zúcar de Matamoros Gereñas de Clavijero, Borros de la 22 Poniente Cholo y el Pornay de Catepec Estado de México, la doble S, banda de Fomoppa Toda la banda de sonido Valentinos Ya nos acompaña de corazón Mi hermosa Alexis y la Siave G de corazón Caricia El famoso Chris Valentinos y sus chicas Valentinas Ya nos acompaña mi hermosa Viana y mi quinta hermosa nena El Ponchito Arajanes de la Carcaña Todos los sabrosos tienes papi chula Ya en el cielo el famoso Iván Echiendo pelos y saúnes Vaya en la ribera siempre caricieros Caricia Vamos a bailar como dices Escúchala El sabor de cumbia Esa noche Un saludo para mi canal famoso de que Para echar aquí el famoso yo es el varo de la zona azul Alfamondo, Rubio, Chino y Chicolo Hermosa, Pauni, Pobonciti y Charly Toda la doble S Esa voz de corazón Vamos a bailar El hombre orquesta Fernando López nos acompaña Vamos a bailar Se llaman las arpas de Italia es el coreano La raza de ese cariciero de corazón Sabor y caricia Para el famoso gato Todos los zaraganes de la Carcaña Los hombres acariciaron se ve Dúrmen los dios y con él el pollo Chévere que chévere que chévere que chévere Esa noche mi canal Los famosos chinos son el anamorra Messi Para el rubio Super Manuel y Bessi Ya nos acompaña mi hermosa Sakura y Poboncito Topa del infierno Toda la doble S de Poboxo en el pollo Juan y Alondra La maldita Maltamoros Topa del infierno los Giovannis de San Miguel Oye el satán el rey del puercio El copete Chepan y el coreano Raza tres armando tierras y barrios El famoso Pufus de Cuauhtlan Cinco bebitos y un fiu Sonido la boa Rafael Hernández y Chiván Jujuy Su gran amor veintiña de los ojitos mentirosos Siempre caricia de corazón Vamos a bailar Escúchala Esa noche Hoy para el pequeño Axel Dinastía Bején Chucho y Milton Mi compadre Chuchito La pequeña Mitra para mi hermosa Jessy Mi hermosa Lexi Chega zona azul para toda la doble S de corazón Esi, 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 esi La banda de Pomocco en que es amor Escúchala mi compadre Iván La banda del mercado Morelos Esa noche mi compadre famoso Caricia Vamos a bailar Chabelito Torres Y su yerno preferido mi compadre Boti Vamos a bailar Allá viene una salsa El moreno los Juárez Brothers Sa, sa, sa El famoso Sopo Qué sabor, qué sabor, qué sabor Cumbia, cumbia Diablito Solidero TV Ya nos acompaña Toda la familia TV Diablito Solidero Picanal, pollo, sombra, caricielos Anita, Vanessa, la piseña, esa E inseparables peluches de guerra Churro, botis, mani, hippie El famoso chalanillo La vicia Ya se va El gato, los malditos van a la nueva San Salvador Amigos nuestros, así estamos comenzando Las Arpas de Tales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!